Sale azúcar Si pruebas mi piel verás no quedan dudas Del hechizo que provoca cada beso en ti Lentamente, tú te vas moviendo al ritmo de mi cuerpo Solo siente que fui soleta para ti Suave y fuerte, tu alma es tan bruja de solo hay un remedio Que te cure y esa cura soy yo Fiel caliente, es el fuego que controla ya tu sentimiento No hay misterio, solo de cantar la música en ti Fascinate, lonely love Si cuidas con mi fuego no tendrás control Fascinate, oh my love Quitaré el embrujo de tu corazón Fascinate, lonely love Si cuidas con mi fuego no tendrás control Fascinate, oh my love Mírame por fuera pero siente mi interior No te creas que detrás de esta mujer no hay del animal Te prueba que hoy la suerte del destino cambió La fusión del amor prepara Que si pruebas mi fuego estás en la sala Y si te enredes a mirar mi alma Conocerás lo mejor Fascinate, lonely love Si cuidas con mi fuego no tendrás control Fascinate, oh my love Quitaré el embrujo de tu corazón Fascinate, lonely love Si cuidas con mi fuego no tendrás control Fascinate, oh my love Mírame por fuera pero siente mi interior Fascinate, lonely love Qué. Fascinate, lonely love ¡巨 żeby stop! ¡Gracias por ver el video! Si cuidas con mi fuego no tendrás control Fascinate, oh my love Mírame por fuera pero siente mi interior